Lo que están haciendo ustedes es ceder soberanía. Ustedes, apoyando un pacto que habla de no establecer acciones unilaterales con respecto a esta ciudad, lo que está haciendo es ceder la soberanía, parte de la soberanía de esta ciudad. Es muy grave. Hay un montón de problemas en esta ciudad que tratar para que ustedes estén repitiendo continuamente una cantinela para obtener un número de votos que yo espero que sean lo más bajos posible. Quítese de la boca esa comparación del Sáhara con Ceuta si es verdad que usted quiere a Ceuta y a España. Y en ningún caso se dice en el acuerdo que haya que consultar con Marruecos temas relativos a Ceuta. En ningún caso. No. Lo que se dice en el acuerdo, no sé la literalidad, evitar acciones unilaterales que perturben el clima de confianza al que se aspira entre dos países. Es que no hay duda de que Ceuta y Melilla son España. Y en las relaciones de España, incluida Ceuta y Melilla, de toda España, con Marruecos, eludir acciones unilaterales. ¿Que eso se interprete como lo de mayo? Por supuesto, porque eso fue una acción unilateral que afectaba a Ceuta y a Melilla y a toda España.